Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yeah, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ahí sabes que, ahora vas a sentir como se siente, como se pierde, a la persona mas que amas. Bueno, esto se fue a hacer la ciudad, y lo piso a mano, a esta mano. Pero no, 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 no. ¡Por el mujer! 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 ¡Por el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!